Llegamos a la mesa de diálogos sin rencores ni arrogancia. Es Rodrigo Londoño Echeverría, alias Timochenko. Con esta declaración de principios del jefe de las FARC, comienza un vídeo divulgado por la guerrilla colombiana en su página de Internet ante las primeras negociaciones de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos. Esta vez va a conversar con aquel que me acusaba de mentir sobre la paz. A ritmo de rap, este vídeo por la paz es la primera declaración de la guerrilla tras el anuncio del diálogo entre ambas partes para poner fin al conflicto. Una pareja de jóvenes insurgentes cantan el rap, acompañados por otros rebeldes con tambores. En la canción, los raperos aluden a muertes como la del jefe máximo de la organización, Alfonso Cano, y del responsable militar del grupo, Víctor Julio Suárez, Mono Yoyoy. También a la extradición de varios más a Estados Unidos, país al que critican por su injerencia en Colombia. La canción también habla del expresidente Álvaro Uribe, uno de los mayores críticos del proceso en cierres con las FARC, y quien durante sus dos gobiernos puso en marcha una política de seguridad que llevó a las FARC a un repliegue estratégico. El vídeo termina como empezó con Timochenko, que ratifica esta proclama rebelde. Hemos jurado vencer y venceremos.